Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ixion, el capítulo ya 23, ciclo 536. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué pasó acá? Si estábamos reparando... Esto ya lo teníamos listo. ¿Dónde está? ¿La Void Vector está yendo recogiendo recursos? Pero está yendo... Está viniendo aquí. Claro, están aquí los recursos. Pero... ¿Esto qué ha pasado? ¿Cuando la cambiamos de lugar? No, no. Aquí algo se buggeó, evidentemente. Y realmente no sé qué es lo que pasó. Ahí vuelve la Void Vector. Ok, se buggeó. Se buggeó directamente el objetivo y de hecho no sé hace cuánto estaba buggeado. Por suerte salía ahí afuera a ver qué es lo que pasaba fuera de la nave. Porque si no, ni me enteraba. Vamos a tratar de terminar esto. Faltan cuatro nada más de aleación. La Void Vector está aquí. Bien. Acero igual tenemos en esto. Siempre van a ir trayendo. Aquí también hay acero suficiente. De hecho se está vaciando esto. Uf, a la velocidad que se vacía. Ah, y lo que necesitaríamos es mover este carbono. Para mover este carbono vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este por carbono. Así empiezan a sacar el carbono de esta zona. Que si no, queda aquí forever, forever, forever. Bien, tenemos 200 criocápsulas todavía en este lugar. Pero lentamente va bajando. Estamos en 397. Vamos despertando a tres por día. Es decir que vamos a necesitar unos 100 ciclos para terminar con las criocápsulas. Pero eso en algún momento le vamos a poner investigación para despertar más rápido. Pero lo que más me interesa es que no decaiga la confianza mientras vamos despertando estas criocápsulas. Esto se está llevando una cantidad de aleación brutal de la nave. Tenemos esa aleación que nos va quitando. Y tenemos que hacer cosas, por ejemplo. Tenemos que hacer el centro de entrenamiento de colonias. No hay más recursos para minar. Muy bien. Vamos a ir porque tenemos que buscar silicio en algún lugar para seguir generando. Por ejemplo, aquí había un buen lugar, me parece. Para seguir generando chips y cositas de esas. Silicio. Acá. Acá. Silicio. Silicio. Hielo. Bien. Silicio no hay nada. Sí hay hielo. Ah, el tema del hielo. Vamos a volver porque quiero especializar esta zona. Tuvimos que apagar una de las granjas de cultivo porque están como chupando muchísimo, muchísimo hielo. Y realmente lo que tenemos que hacer es poner un par de granjas de insectos. Hasta tanto tengamos lo suficiente. Porque las granjas de insectos realmente no consumen ningún tipo de agua. Y estas granjas que tenemos aquí no son las mejores para generar comida. Las mejores son las que siguen. Que son, digamos, nosotros tenemos las granjas de cultivo, son las granjas de agua. Lo que pasa es que necesitan 90 de investigación. Que es un montón. Bueno, tendríamos que construir el centro de fábricas, no, en espacio, el centro de investigación de entrenamiento de colonias. Para poder mandar a los colonos al espacio e investigar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar a uno de estos y vamos a poner que genere electrónica. Lo que no sé, 50 unidades de residuos nos dan una unidad de electrónica. Es poquísimo. Es poquísimo. Y ya los residuos también se nos están acabando. Estoy pensando, ya que estamos subiendo así, podemos meterle lo que es el reciclaje de cadáveres. La pregunta es, ¿en qué sector nos conviene más? Tiene que ser el sector que más gente viva. Por ejemplo, en este viven 392 y en este 359. Vamos a hacerlo en el sector 2. Vamos a meterle el reciclaje de cadáveres. ¿Para qué? Para que empiece a generar cadáveres que reciclar y eso va a sumar un poquitito. De hecho, seguimos arriba en la confianza. Vamos a ponerle reciclaje de cadáveres también aquí. Ah, en este no podemos. Pero en este creo que sí. Reciclaje de cadáveres también. Y así, estamos en 0,8. Seguimos generando cada vez más y más y más reciclaje. Porque lo necesitamos. Necesitamos ese reciclaje para poder generar más aleación, más chips, el de electrónica y demás. De hecho, nos van a faltar chips. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar este por un ratito para generar algunos chips. Necesitamos 4. No sé cuántos tenemos disponibles de electrónica. Sector 3 vamos a poner al mínimo. Sector 2 ponemos al mínimo. Y que vayan todos para el sector 1. También podríamos desarmar algo para generar esos chips que faltan. Pero realmente por ahora no. Estos están en óptimas y estos están en horas extra. Ya le podemos pasar trabajadores del sector. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 1000 aquí. Y que lo manden al sector 2. Directamente los trabajadores que vayan despertando. Porque aquí nos faltan. Nos faltan unos 30 trabajadores. Y de paso, vamos a ir. Por ejemplo, aquí nos sobran unos 20 trabajadores. Vamos a sumar a mandarle 15 del sector 1 al sector 2. Les mandamos trabajadores unos 15. Quizá nos faltan unas casitas. Pero ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Quiero ver si aquí nos dio... Sí, ya nos dio la especialización de... Los edificios de producción de alimentos requieren un 10% menos de agua. Y los edificios producen un 30% más de residuos. Es decir, vamos a generar más residuos. Y además vamos a consumir menos agua. Y es más. Y si desarmamos esta granja de cultivo. Podríamos. Pero la voy a prender porque quiero recoger la cosecha. Nada más que por eso. Vamos a recoger esta cosecha. Y una vez que esté a full la cosecha, ahí desarmamos esta granja. Total, ahora vamos a generar comida de más. Así que estamos bien. La protagoras. Le falta todavía algo de polímero. Que ya estamos levantando. Y... ¿Dónde está la sonda que mandamos? Aquí. Está llegando. Va a levantar el silicio. De hecho, una vez que llegue aquí, vamos a mandar a otro lado. A otra sonda. Porque lo que no quiero es que las naves estén ociosas. Que es lo más importante. Ahí está. Levantar un montón de silicio y... Silicio. Y hielo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que el hielo lo traten en segundo lugar. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir. Aquí hay carbono. Aquí hay hierro. Hierro, carbono. Me encanta. Listo. Hierro y carbono me encanta. Vamos a revisar esto. Esto dan muy buenas cosechas. Lo que pasa que es difícil generar tanta agua tanto tiempo. Y realmente prefiero frenar un poquitito. Acá ya hemos bajado un 20. Teníamos 200 y ha bajado 20. Y de hecho eso, en algún momento... De hecho ya han... Nos ha sacado la penalización que teníamos. New policy en el sector 1. Bien. Podemos entonces poner reciclaje de cadáveres. Va a bajar la confianza. Sí. Era algo esperable. No podemos hacer más cosas aquí. Evidentemente. Pero va a bajar la confianza. Bueno. No importa. Vamos a reciclar cadáveres un rato. Y luego lo volvemos a sacar. Total. En 14 ciclos tenemos nuevamente. Y esto va a bajar... En 14 ciclos nos va a bajar del 50 al 35. Creo que vamos a estar perfectos. Digamos. Causa despertar. Causa muerte. Residuos. Pero no importa. Quiero generar... Tenemos una request. Quiero generar más cosas para... Administración. Los cadáveres están almacenados en el sector 2. En paquetes arméticos. Junto a los residuos. Y la situación está empezando a afectar la moral de la tripulación. Aunque en efecto. Son recursos útiles. No deberíamos reutilizar los cadáveres de la tripulación fallecida. Durante largos periodos de tiempo. Promete modificar la política de funciones del sector 2. En un plazo de 6 ciclos. Claro. El tema es... Yo entiendo que... No puedo cambiarlo en 6 ciclos. Estoy seguro que no. Porque no hace tanto. A ver. Claro. En 9 ciclos. Era de cumplimiento imposible. Era una trampa eso. Y encima se iban a calentar. Se iban a calentar peor. A eso es lo que voy. Conato genético. Más 2. El centro de escucha de datos. Bueno. No podemos hacer nada por varios ciclos. Vamos a dejarlo así. Igual. No sé dónde se están acumulando. Porque de hecho aquí tenemos 63. O sea que no hay tantos. Aquí no hay nada de reciclaje. En esta zona tampoco hay nada de reciclaje. Entonces me parece que estaban sobreactuando un poquitito la situación estos muchachos. El hierro tiene que venir para aquí. Están en óptimas. Aquí negativas sí. Pero por el tema de las... Estamos presionando un poquitito con las políticas. Un poquitito bastante. Tendremos que construir otro... Otro de estos para poder aprovechar mejor este espacio. Mantenimiento. Aquí. Le ponemos comida. Y listo. Comida. Estamos hasta las manoplotas guardando cosas. Esto todavía no ha dado sus frutos. Lo que no sé si cuando lo destruyamos nos va a seguir dando la especialización. Pero bueno. Eso lo vamos a ver cuando suceda. Aquí ya están en óptimas. 251. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Que siga despertando pero que los manda al sector 3. De hecho están en 251 de 256. Acá en 161 de 166. Y acá nos faltarían unos 4. Es decir, en un ciclo ya estamos en óptimas de nuevo. Sobre todo para evitar cualquier tipo de... Llevas polímero a la protagoras. Bien. Lo cumplimos. Vamos a ver cómo está eso. Entiendo que ahora tiene que trabajar la... Sí, está trabajando la nave... La nave de investigación. Estamos perdiendo casco o integridad. Seguramente porque no hay aleación suficiente de este lado. Tendremos que tener más aleación en el sector 1. Igual está mandando. Está mandando todo el tiempo. Aleación para el sector 1. Vamos a guardar más. Vamos a guardar unas 20. Tenemos un accidente en el sector 1. Bueno, en el lanzador de zona. Este como buff. Está funcionando. Sí, ya sacó. El tema es que nos falta una. Nos falta uno de electrónica. Que no tenemos en ningún lugar. Sector 3, sector 2. Está todo vacío de electrónica. Y no sé quién está. Si hay alguna nave trayendo silicio. Sí. Hay dos naves trayendo silicio. Esta está volviendo. Ok. Igual aquí hay varias cosas para... Minar. Tenemos las naves mineras. Van a seguir su trabajo. Vamos a sacar este y el próximo ya lo cambiamos. Y lo ponemos de vuelta para... Para acero. El tema es que ya nos está quedando menos residuos. Hemos hecho una limpieza muy importante. En cuanto a los residuos. Y también es cierto que no... Opa. Tenemos un... Overload. ¿En dónde? ¿Y por cuánto? Por 3. ¿Qué es lo que estamos...? Vamos a arreglar esto. ¿Qué es lo que hemos construido? Ah, sí. Esto encima está sin construir. Vamos a desactivar esta reserva. Debería volver. Estamos justelli. Ok. Vamos a seguir agregando paneles aquí afuera. Conjunto de placas. Son 75 y 3. Ok. Ahí se van a ir parte también de... Las... La electrónica que estamos generando. Pero sí o sí tenemos que... Hacer este centro de entrenamiento de colonias. Para poder... Desembarcar ahí en... En ese planeta que está... De posible colonización. Ya creo que están todos en óptimas. No. Esto sigue en horas extra. ¿Y por qué siguen en horas extra? ¿Estamos despertando para aquí? 159, 142. Siguiente cosecha en 5 compas 6 ciclos. Estamos despertando para el sector 3 trabajadores. 159, 143. Sí. Están despertando trabajadores. Aquí cuántos trabajadores nos faltan? 10. Vamos a mandar 5. El sector 2, el sector 3. Vamos a mandar 5 trabajadores. Así por lo menos llegamos al equilibrio un poquitito más rápido. Y hay menos... Menos problemas. Confianza sigue bajando. No hay problema con eso. En cuanto podamos. Aquí en 3.2. Vamos a sacar lo que es el reciclaje de cadáveres. Y realmente lo que estoy viendo es que ha bajado bastante la cantidad de residuos que tenemos. Vamos a hacer una cosa. Esta reserva pequeña la vamos a sacarlo. Digamos, van a mandar todo o van a acumular todo aquí. Y seguramente una vez que saquen todo lo terminemos apagando por un ratito nada más. Porque realmente no lo estamos aprovechando lo suficiente. También es cierto que deberíamos ir por las mejoras. Pero bueno, son muchas las cosas que se van sumando ciclo tras ciclo. Y realmente... Bueno, hemos finalizado la reparación de la superestructura de Protagoras. Cuando estábamos terminando las últimas tareas encontramos una invitación. Algunos de los miembros de la más edad de la Protagoras quieren reunirse con nosotros. Reúnete con los sabios. Digamos, no podemos hacer otra cosa que reunirnos con los sabios. ¿Qué pasó? Hubo una especie de aviso. Pero no sé en dónde y por qué. Ok, la fábrica de silicio ya está nuevamente en carrera. Aunque lentamente. No, no tiene casi silicio. Vamos a necesitar más silicio. Y tenemos poco dando vueltas además. Tenemos muy poco silicio en los sistemas. Y no veo aquí. Aquí, esta zona. Ahí, ahí. Hierro y silicio, bien. Están para extraer el hierro y el silicio. De hecho, vamos a ponerle... Un poquito más. Porque sobre todo, hielo hay un montón. Entonces, prefiero que extraigan otras cosas antes que hielo. Disponible. Otra vez nos falta agua. El tema del agua es que dos granjas no pueden funcionar en forma conjunta con una sola estación de fusión. No podemos poner otra estación de fusión porque tampoco tenemos tanto hielo disponible. Una vez que estén trayendo hielo, dedicadas una sola. De hecho, vamos a dedicar dos. Para que solo traigan hielo. La jirigón y la kibisis. Recogiendo recursos, recogiendo recursos. Porque esto ralentiza toda la producción. Y bastante. Tenemos comida, sí, pero digamos, muy lento. Hielo no tenemos en ningún lugar. 147. Ya hemos despertado una cantidad de trabajadores brutales. Aquí siguen en horas extras. 159, 157. Es decir, vamos a poder en tres ciclos o en cuatro, digamos, en cuatro ciclos vamos a cambiar la política de despertar trabajadores. Vamos a dejar de despertar trabajadores nuevamente. Y así vamos a ir haciéndolo todo el tiempo. Puedes aplicar un nuevo decreto en el sector 2. Ok, el sector 2 lo vamos a dejar. Esperemos que siga generando porque están generando recursos. De hecho, ahí acabo de ver 12 de reciclaje en esta zona. Está más que bien. Necesitamos electrónica como por arriba de un puente. Es una cantidad de electrónica brutal. ¿Qué pasó? Seis miembros de la destrucción murieron durante el ciclo del último ciclo. Ok. Están muriendo además por no poderse tratar. 9 de 15, pero 5 de 15. Tendríamos que construir quizá un hospital más en cada lugar. Eso es lo que pienso. Claro, el tema es que el agua insuficiente lo que nos da es... La nave científica ha comprado su acción en el evento. A ver. Vamos a ver. Los sabios, como les gusta referirse a sí mismos, nos han contado su historia. Son de los pocos miembros de la tripulación vivos que recuerdan la Tierra. Varios tripulantes de la Protágoras no recuerdan su pasado. Los sabios culpan este fenómeno a la tecnología criónica de Dolos. Afirman que hay una diferencia significativa entre la tripulación de la Protágoras y la de Temanqui. La tripulación de la Temanqui estaba compuesta principalmente por personas que habían vivido en la Tierra casi toda su vida. Según los sabios, la técnica Vowl es mucho más que una tecnología de viaje espacial. Creen que cada salto Vowl que realiza una nave de Dolos genera cataclismo equivalente al originalmente provocado por la Tycoon. Según ellos, los tachiones de Fraud son los culpables de todo esto. Además, están convencidos de que el hecho de que la tecnología de viaje espacial autosimilar del Álvaro no utilice dichas partículas implica que sus naves no generen ese tipo de cataclismo. Bueno, el debate ha durado un buen rato. Cornelis Wander y Adolfo Wander han decidido quedarse en la Protágoras con los sabios. Ya no quieren seguir con la misión de la Tycoon. Se volvieron locos esta gente. Dos miembros de la tripulación perdidos. Ok, no podemos hacer nada porque tenemos que retornar con la engranaje que ha perdido parte de la tripulación. Estoy investigando un suceso. ¿Pero qué suceso? Pero si esto no lo podemos hacer. Hola. Lo entiendo perfectamente. ¿Esto qué está haciendo? Recogiendo recursos. Sí, pero este viene a recoger hielo seguramente. ¿Y el engranaje? ¿Por qué no se puede...? No me deja moverme. Pues estoy investigando un suceso. El tema es que... Ah, no. Nos dice, la Tycoon tiene que estar en órbita en Protágoras. Tenemos que mover la Tycoon. Ok. Ok. Yo decía, ¿por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué no podemos mover la Tycoon? Esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recoger. Sí, no pasa nada. Y vamos a deshabilitarla en forma urgente. Ahí está. Y lo que sí, además de deshabilitarla... Vamos a desmantelar el edificio. Porque... Claro. Perdimos la especialización. Pero vamos a meterle... Granjas. No, granjas no. Granja de insectos. Porque no podemos... Generar lo suficiente. Ese es el tema. No podemos... Generar el agua suficiente para este sector. Y realmente... Antes que tener dos. Y funcionando mal. Prefiero tener más granjas de cultivo y listo. ¿Enfadada por qué? No sé por qué están enfadados. Óptimas. Horas extras. Óptimas. Vamos a seguir... Aquí tenemos más 30 trabajadores. Ok. Vamos a pasar al sector 2. Que empieza a... A mandar la gente para el sector 2. Aquí no entran, ¿no? No. No entran dos de esta manera. Pero sí aquí... Bueno. En realidad podríamos ponerlo así. Para que quede todo parejito. Pero igual cuando terminen de construirse todas. Vamos a ver cuánto... Cuánto estamos generando de... De comida. Y el tema es... ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestras naves? Que levantan... Vamos a hacer lo siguiente. Esta también la vamos a bajar. Que traigan agua en forma urgente. ¿Cuáles son? La Girigorni y la Kibisis. Vamos para afuera. Girigorni está trayendo 33. Muy bien. Y la Kibisis. No sé dónde está. Aquí está la Gavita Kali. La Bulwark. La Kibisis. Ah. Estaba ya trayendo carbono. Bien. Pero bueno. Vamos a dejar este capitulín por aquí. Me gusta más esta imagen para dejar. Y nos vemos la próxima. Tendiendo que obligatoriamente mover la Tycoon hasta la protagoras. Les dejo un saludo grande. Chau, chau.